Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Que el viernes es desilizar nueva oportunidad Para mí Ya en sus últimos días Pero se quedó acabada La respuesta La respuesta De la ley A un lado En el de sus emociones de salud Si a mí Dado por fuerza En ese momento De oración Que la vida De nosotros Nos toca Un barco de camino Y cada uno de nosotros Nos ofrece Dos años Que el Señor Pueda permitir que Cabe a cagarrar los dos Otros Y el mismo Se nos da una oportunidad A la gente Que haciendo El bien A nuestras demás, le influye con nuestra vida, estelas y pasos que puedan los demás transitar de el cuerpo también con el Señor suerte en la vida. Llega el momento de presentar al Señor nuestro último suspiro, nuestro paso por la vida y en ese encuentro con el Señor nos presentaremos a lo que hemos hecho. Por lo que hayamos podido construir, sobre todo por el que nos acompañe en ese encuentro con el Señor. Hoy, el Señor nos invita a ver en el que hay a Él, a acudir a Él en los momentos difíciles de la vida. Y en el que hay a Él, a los momentos difíciles de los acopios, nos invita al Señor a acudir a su presencia. Por eso nos dice hoy que a todos los que están cansados y agobiados, podemos presentar a nosotros cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros agobios, cuáles son nuestras familias, cuáles son nuestros que se van a acudir a su presencia. Y por supporting, en eso esiel y cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras familias, cuáles son nuestras familias, cuáles son nuestras familias, cuáles son tus ases. La misericordia y el amor de Dios son humildes sobre él. Ninguno de nosotros es amado en la voluntad de juzgar, de cristian, a nadie. La misericordia de Dios es humildes y cada uno de nosotros nos reservaremos al Señor con que hayamos hecho y con las cosas también a las que no nos acercamos a mí. Cada uno de nosotros tenemos que presentar la mano de Dios con que hayamos consumido y con las cosas también que a lo mejor no es un signo de construcción para la vida de Dios. Con el Dios de la muerte, el Dios de la muerte, el Señor, y su amor sobre el vivir. A él llegue así nuestra oración en el patate y ese Dios de la muerte de la muerte a el hermano que haya tenido plenamente en la cruz del hermano y de la vida. que es el que le conoció, es el que le creó, es el que también invitó por él a través de la cruz que ha hablado también por cada uno de nosotros. Por lo que sea, a él, a cada uno de nosotros, vivir plenamente en su casa. Gracias. 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 Gracias.